bienvenidos al día 11 del torneo de youtuber estamos a pocos días de regalar el pack de vídeos o al hijo o gen x así que nos quedamos hoy toca universal superhéroe mujer quédense para más y empecemos vamos a activar el full hd por ello lo juego para que quede más rápido normal así vamos a usar a satana hoy satana satana y potenciamos con ellos dos dándole un ataque todos los ataques 5% tiempo recarga y todos los héroes por tener 13 horas a 6 la de ese puntaje aumentamos el daño de fuego para satana y empezamos el modo extremo la verdad que yo pienso que medusa debe hacer más pero como no la tengo el máximo vamos a usar a satana no sé qué personaje usarán de generación si angus 117 pero bueno son esos personajes los que tengo ahora que tengo casi el máximo con un traje mítico así vamos a pensar usamos la habilidad de número 5 que nos da un invencible de 10 segundos y ahí empezamos a usar las otras habilidades al final de cuando finalizar la bx esta nos fijaremos los cromos y un saludo a todos los que están participando hoy ya se sumó una persona más al concurso al de mandar sus capturas a la fanpage que está aquí en la descripción que está dice fanpage f a n p a g o sea bueno no sabe qué lo que es es una página de facebook que es que ahí comparto todos mis gustos cosas interesantes películas cómics muchas cosas así que los invito a seguirlos a seguir la página ya ponerle me gusta y ahí manda esos mensajes con la captura que siguen que están suscritos a los tres canales de generations inmortal 117 y a la ellos que entra con este día hago casi 200 dependiendo de cómo voy a hacer una secuencia no tengo una secuencia una rotación por decirlo así voy a ir usando las habilidades a medida que se van desbloqueando y satán es un personaje por decirla así semi premium que se pueden comprar con el paquete de biometrías si bien con el paquete de biometrías que son premium se puede comprar cualquier personaje bueno ella sale como un personaje premium es para seleccionar pero con ella yo lo tengo el traje mítico nunca compré el paquete de biometrías para subirse lo a con las biometrías diarias por día son son tres no son 11 dependiendo de la suerte 11 a 15 así que tienen muchas biometrías por un por mes tienen alrededor de si no me equivoco son unos 900 porque si por día dan 10 cierto ponganle que son 10 porque son a veces más son 11 15 a los 10 días tiene 300 biometrías por mes sería y sumenle un poquito más casi 400 si les sale de 10 11 12 13 bueno ya tenemos luego ya pasamos el puntaje los 100.000 todavía nos quedan 48 segundos 47 45 y ya vamos a mostrar cómo está equipada para que supere obviamente y como le dije tiene traje mítico y tienes algunas opciones de bloqueadas 120.000 después bueno vamos a intentar con medusa que ya potencia la clase universal justo y obviamente después viene el traje capital a marvel que se prepara para mí va a ser el personaje clave para este 10 para mí va a ser los millones fácil como mostrar las habilidades en los en los trailers y todo eso va a tener va a andar con un cp de energía y va a ser seguro un rayo láser infinito así que hay que ver ese traje mientras tanto mantenemos esta puntuación y subiremos a si es muy buena 150 mil 150 acá en el día de hoy vamos a ver en qué puesto estábamos y vamos a hacer romper el récord tenemos puntuación acumulada 3 millones ya obviamente se suma el puntaje de la batalla de alianza normal y estamos en el puesto 3 millones ultimate dragon hizo 3 millones 200 y angus está en el tercer puesto vamos a intentar pasar a ultimate dragon bueno y ahí mejore un poco a medusa ya la vamos a mostrar a ambos personajes quedó en el nivel 64 mejora un poco vamos a ver cuánto puntaje está entre los mejores 6.000 tan top 6.000 mi medusa la subí subí gurus los guisos igual no está al máximo vamos con invencible con la 5 2 4 tenemos 2 1 2 4 tenemos 2 1 5 4 y 3 1 2 4 vamos a ver con cuánto puntaje hace voy a tratar de concentrar un poquito a ver si podemos pasar el puntaje que hicimos recién 3 segundos invencible 2 segundos no sé qué aplica ahí el silencio ese que aplica por saber que es inmuno falla 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 no sé por qué ahora hasta ahora parece que puede superar el puntaje ya para mí superamos el puntaje ese no sé si es inmensible es inmune a todo el daño solamente el daño físico la verdad que no sé le hace falta recarabilidad como ven no llego bien a usar la 3 me falta unos segundos ya superamos el puntaje casi ya está superamos y nos faltan 30 segundos estamos ahí agonizando igual por mucho no la superó eh bueno será que tiene el traje mítico la otra esta esta heroico el traje todavía falta eso subir el traje a ver 176 por 26k más rompimos el récord vamos a ver 150 y 176 y quedamos en 3 millones 32 mil bueno quedamos en segundo puesto y en la conquista 4 y en la total cuartos los cromos y ahí muestra los personajes son siempre los mismos muestra todos los videos hace falta mejorar opciones como siempre y ya se viene o puede que en simultáneo estén subiéndose los videos el de magneto tier 3 mi próximo mi sexto tier 3 ahí ven todos los efectos activos a las colecciones de cromos que tengo y vamos completando algunas que otras colecciones eh los personajes cierto vamos a eso usa equipo este es el team que voy a usar pronto bueno vamos a buscar satana a medusa primero está así en detalles está rebasado apenas tengo que ignorar la defensa por los cromos está re rebasado eso tengo que fijarme en las opciones el traje tengo que cambiar aquí penetración de defensa poner recarga de habilidad o alguna otra cosa ahí está recarga de habilidad a ver como quedó lo bueno de esto es que los trajes estos los tengo los dos míticos mire justo pide los dos de Thor de ahí va a bajar la recarga a ver si miren miren cuánta de penetración de defensa el saco y casi me completa la recarga de habilidad pero estaba muy rebasada digamos la creo que lo voy a dejar así bueno ahí ven 6162 porque ya casi es parejo no hay mucha diferencia bueno como dije heroico ya está solo me faltan biometrías lo que pasa es que estamos subiendo los 4 fantásticos lo que pasa es que estamos subiendo los 4 fantásticos las biometrías y el equipo está feo falta aumento del daño porque si no haría mucho más daño y liso está así está con 20% todavía no aumenta ni en 21 ni en 22 ni en menos en 40% que sería lo máximo pero pienso que llega a lo creo que sí debe llegar más puntaje el equipo personalizado tiene estas amplificaciones eh está así el primero el segundo el tercero y el cuarto otro satán salta satán la dentistas los 3 los 3 los el dónde estás aquí está está no está tiene traje mítico opción uniforme aún así no es mejorada esquiva tiene traje mítico siempre traje de defensa mítico es evolucionar esquiva está por aumento es un traje que es de 750 cristal con descuento y 1250 así nomás así que aumenta en 20% y si fuera de 1050 aumentaría en 25 125 el equipo tiene aumento del daño 180 por ciento daño índice recuperación daño crítico índice recuperación si bien seguramente tienes rebasada alguna estadística como miren la presentación de frente se la tengo que sacar urgente cambiamos vamos a poner el recarga de habilidad también o y le hacía ataque también si le hace falta pero yo ponerle recargabilidad a ver cuánto nos quedó está muy rebasada 9% es mucho y aún así quedó con 1% le quedamos con la recargabilidad falta daño crítico el hizo no está al máximo también podría sacar más puntaje la realidad al máximo el equipo los gurú están así no tiene todas las amplificaciones no están amplificaciones por 5 sino menos sería más top pero está entre los dos mil 12 mil 719 satanás en final final quedó así rebasada 1% y 0,20 así que bueno eso ha sido todo el vídeo no olviden mandar sus capturas a la fanpage como lo estuve explicando hace ratito y bueno ahí tienen que mandar que están suscritos a tres canales y yo los voy a anotar en mi libreta la llana así que nos vemos pronto en otro vídeo no olviden de suscribirse compartir los vídeos para que cada día hacemos más y también haya más sorteos si vemos que hay mucho apoyo hasta el viernes porque miren vamos a ver mi libreta la llana tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas nada más están compitiendo están participando solamente 8 personas mandaron la captura y eran 7 porque hoy mando una ayer en realidad pero no pude leer el mensaje pero ya le dije que está que está anotado así que participen chicos que son un pack de biometrias y un o un gen x cualquiera de esas cosas que elija yo estoy esperándolos para dar el sorteo no olviden de que las condiciones son que me pasen la contraseña y el correo después ustedes si quieren apenas reciben eso lo cambian a la contraseña para que no vean que estoy ingresando y obviamente ustedes vamos a tener comunicado por whatsapp y ahí vamos a estar pasando porque pide un código de seguridad usted me lo pasa y yo le compro el al hijo o gen x según lo que quieran dónde estás al hijo dónde estás objeto especial no esto no bueno aquí está que ambas cosas pack de gen x todos los días sale más barato el compra realizada yo compré el mira el hijo no puedo comprar otro pero sale más barato el las biometrias de cada día pero bueno si ustedes quieren el sale 10 dólares que serían los personajes exclusivos de este par de gen x que puede conseguir que coloso se puede conseguir el único personaje que se puede conseguir pero lo que es estaría magic o gen x weapon hex o gambito si bien esos personajes no son tan buenos creo que aquí hay muchos mejores por ejemplo el luna snow que está haciendo 2 millones subiendo la tier 3 valquiria que potencia el día de mujeres después tenemos a ghost panther que potencia el día de universal potenciando así a a pantera a escúchame a mía a thor después tenemos a este personaje que hay que ver si en tier 2 nivel 70 bien full hace más puntaje en abx universal villanos mujeres universal así que bueno tenemos también el liderazgo de crescent que la verdad que da 60% aumento de ataque a todos los personajes que hace combate después tenemos sentinela que no se es muy buena también potencia avispa nadia bandai así que bueno ustedes van a elegir que yo iría por el alijo por el este pack pero si quieren el gen x ustedes están en la decisión de ustedes así que bueno nos vemos en otro video espero incentivar los que con eso los que acabo de decir del pack de biometrías o gen x que manden sus capturas así somos más y el sorteo es más grande no solamente se reduce a 8 personas porque es un canal de 3000 casi 3800 personas y es una pena que tan pocos participen si bien hay mucha gente que comenta no están mandando la captura y esa es la única forma de que entre en el concurso pueden estar activos en el canal también y bueno es para que se muestre realmente quién es fiel y quién está interesado en ganar lo que sería aquí y 450 dólares más o menos algo así es 425 dólares eh pesos argentinos son y mi sueldo desde 99000 así que imagínense si es un sacrificio es casi un un porcentaje importante de mi sueldo pero bueno eso en agradecimiento y a la fidelidad de ustedes así que nos vemos pronto chau chau no olviden pasarse por la otra bendiciones